Noticia triste por lo que significa Juan José Pizzuti, bueno, ustedes han podido compartir con él no hace mucho, en noviembre, un homenaje. Bueno, ¿cómo ha visto todo? ¿Cómo te tomó la noticia, más allá de lo difícil que es? Sí, bueno, una noticia muy triste, obviamente para todos, en especial para el mundo Racing, tipo que le ha dado muchas cosas a este club, ha ganado campeonatos, salió campeón del mundo, jugó en la selección argentina, la verdad que una gran historia del fútbol argentino, no solo del club, y bueno, una noticia muy triste, pero bueno, así es la vida lamentablemente y nada, hay que afrontar las cosas, obviamente vinimos a tratar de estar presentes para darle las condolencias a la familia, estuve hablando un rato con su esposa, con uno de los hijos, así que bueno, saben que nosotros estamos predispuestos para lo que necesiten y bueno, nada, acompañarlo en este momento tan difícil. ¿Lo has conocido, Iván? ¿Has compartido momentos con él, más allá de la distancia generacional lógica? Digo, ¿qué recuerdo te queda? No, bueno, sí, como decía José, compartimos un homenaje que le hicieron no hace mucho con él, estuvimos hablando, un tipo como yo, muy alegre, bastante inquieto también, estuve hablando con la mujer y me decía que no se quedaba quieto, pero bueno, cada uno obviamente es la vida de cada uno y nada, es una noticia obviamente muy triste, yo lamentablemente por la edad no lo vi jugar, pero bueno, toda la gente lo recuerda por el gran jugador que fue, por la gran persona, así que bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con todas esas cosas buenas de él. Va a ser un partido especial porque debutó a BKC, pero digo, va a tener un ingrediente extra que es este, representar a un hombre que ha hecho conocido a Racing en el mundo, con una banda negra seguramente, por luto, pero digo, ¿tiene un ingrediente extra a esta situación por el dolor y por lo que significa para el pueblo racinista? Sí, seguramente, sí, sí, nosotros, bueno, si bien más allá obviamente del partido del fin de semana, el domingo, está la presentación también de Sebastián, venimos trabajando ya hace algunas semanas, la verdad que es muy intenso, y bueno, y tratar de homenajear a este grande que se fue, que la verdad que para nosotros, como bien te dije, es una noticia muy triste, pero bueno, ojalá que podamos recordarlo ahora el domingo, hacerle un lindo homenaje, yo creo que lo tiene mucho más que merecido, y bueno, y sobre todo que venga mucho público acá a despedirlo el domingo, hoy obviamente también yo me imagino que va a venir mucha gente también a despedirlo, así que bueno, nada, tratar de que más allá del resultado, que obviamente que uno siempre quiere ganar, tratar de que las cosas hagan bien y bueno, y nada, mandarle muchas condolencias a la familia de Juan José, y que descanse en paz. Teniendo en cuenta tu vínculo con Racing, lo que te une, lo que te emparenta, el sentido de pertenencia, digo, el hecho de que a lo mejor el día de mañana puedan ponerle a este estadio el nombre de Juan José Pizzuti, ¿qué te genera a vos? Para mí sería una satisfacción enorme, yo creo que fue uno de los jugadores con más historia acá en el club, uno de los más representativos, así que obviamente que el sí mío va a estar siempre para que le pongan el nombre al estadio, y bueno, después obviamente será la decisión de la dirigencia, de quien esté a cargo, pero yo creo que también la gente va a hacer fuerza para que este estadio lleve su nombre el día de mañana. Recién contabas que tuviste una charla con la familia, con la mujer, con uno de sus hijos, y se te dibujaba una sonrisa al escuchar las anécdotas que contaban y que te comparaban un poco con tu personalidad. Qué lindo poder recordarlo también de esa manera para este día, quizás tan difícil, poder tener una sonrisa también, ¿no? Sí, sí, bueno, he también hablado con compañeros de él, que han jugado con él, y todos lo recuerdan de la misma manera, un tipo muy alegre, que le ponía muchísimo entusiasmo a lo que hacía, bueno, por algo creo que hizo, fue toda la historia que hizo acá en el club, no solo en este club, sino que bueno, también su paso por Banfield, su paso por River también, y bueno, y la selección argentina, así que nada, yo creo que todos lo van a recordar de la mejor manera, y bueno, ojalá Dios quiera que venga muchísima gente a despedirlo, porque la verdad que va a ser un lindo reconocimiento. Agradeciéndote, Iván, y la última, bueno, lo van a entrenar ahora, con mucho calor, y empieza un nuevo ciclo. ¿Va a estar Iván Piyud en el arranque? ¿Lo sentís así? ¿Lo ves? ¿Cómo te ha visto en la semana? Todavía, te soy sincero, no lo sé, Sebastián es un tipo que trabaja con casi los 25, 26 jugadores de campo que tiene, bueno, más, obviamente los chicos de reserva, estas dos semanas de pretemporada, la verdad que han sido bastante duras, en cuanto a intensidad muy buenas, y bueno, fue alternando, yo creo que la decisión él la va a tomar entre hoy y mañana, así que no hay que apresurarse, vos me conocés bien, juegue o no juegue, siempre voy a estar ahí bien predispuesto, así que bueno, decisión de Sebastián, yo ayer me tocó estar en un equipo un poco alternativo, pero quizás que va a ser uno de un equipo titular, me da la sensación a mí, eso obviamente me da esperanzas, me deja tranquilo, pero me tengo que ganar el puesto día a día, como siempre digo, más allá de la edad, es entrenamiento día a día, y bueno, competencia sana, como siempre digo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.